Buenas tardes suscriptores, esta receta nos las dio Abby's Kitchen, típica en Sinaloa como entrada o complemento para comerlo con tostadas o en taco, con ustedes la receta de los frijoles puercos. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, aquí tengo medio kilo de frijoles vallos remojados, los voy a poner a cocer en la olla de cocción lenta durante 8 horas, si ustedes tienen olla exprés pueden cocerlos ahí y dejarlos por 30 minutos. Pondré 150 gramos de tocino en cuadritos a freír y lo retiro cuando esté dorado. Ahora en la misma olla pondré 150 gramos de chorizo marca la chata, uso este tipo de chorizo porque es el que se deshace fácil y no tiene tanta grasa. Ahora regresaré a la olla el tocino, que agregaré media taza de manteca y ya que está todo dorado, agregaré los frijoles previamente cocidos con un poco de caldo y lo revuelvo. Agregaré tres chiles jalapeños en escabeche cortados en cuadros, agrego media lata mediana de chiles chipotle e integro y agrego un poco de sal, con esta procesadora voy a moler los frijoles, si ustedes no tienen una como esta pueden usar la licuadora. Ya que están molidos, agregaré 100 gramos de aceitunas verdes cortadas en rodajos, rayo 100 gramos de queso gouda, lo integro y apago y así se ven listos los frijoles puercos. Si les están gustando estas recetas, suscríbanse al canal y compartan.